Hola, Tidiblibers, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bueno, ¿cuántos vengo a echar de estas tres revistas? Estas me las dejó un colega que se las robó en una caixeta que tenía a Perasti, ¿no? Que es regular que vosotros también tendréis una por ver el puesto de casa o de casa de la vuestra familia con a saber qué pegayos y revistas y todo esto. Bueno, esta revista, para quien no la conozca, es más rasmea. Es una revista que editó Chovenaya mientras ve el saños, ¿no? Mientras existía, ¿no? Bueno, estallé de 2001, estallé de 2002, estallé de 2004, que eran altubasos los años que yo hoy era, que yo esté en Chovenaya, Chovenaya aragonesista, que por si Belún no lo sabe, ya le vale, pero bueno, pues eran las choventud que tenía Chunta aragonesista, fa muy dos años, porque pues los hacieron fuera en una cosa de las más indignas que ha feito Chovenaya, y mira que no ha feito, y bueno, pues eso, quedó toda la historia, que había hecho Chovenaya, que hay una historia muy polida y que Bel Díaz habrá de contar, y quedaron también, entre otras cosas, estas revistetas. Este más rasmea, que llegué de 2001, que yo primero que salió cuando yo era en la asociación, pues bueno, pues ya una revista que fue banos con las pocas perretas que tenébanos, ¿no?, que la editabanos, la avisabanos por Asti y por los Bas, porque tapar de la vez lo de internet, pues ya funcionaba, pero bueno, no tenéban cuatro, en cara ni enviabanos cartas y todas estas historias, ¿no?, y bueno, pues vía muchas cosas, pues ya Villez, pues Asti, como maquetaba, ¿no?, cenizas envueltas, ¿no?, pues un artículo sobre Chiapas, televisión manipulación, pues vía una mica de todo, ¿no?, y eran también los tiempos de otras bases y de los antiguos, cuando era toda la luita del agua, que ya era ruxien, 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 por ejemplo, pues en este artículo contábamos una mica, pues todas las movilizaciones que Villeva, tapar de la vez, ¿no?, pues foticos de las manis, que íbamos, aquí un artículo también, y esto era mucho de autoformación, no servía, ¿no?, pues cada artículo que escribíamos, pues nos informábamos, nos documentábamos, no, u tirábamos de lo que sabíamos, ¿no?, pues este era sobre historia de Aragón, sobre lo rollo este de la corona, y que si reino, y que si corona, y que si todas estas cosetas, ¿no?, si no todos les he informado, pues leíez, pero no leígaz a fachas, leígaz a los buenos, ¿no?, que había muy tachén, que escribía muy bien, y bueno, pues aquí este artículo, que es tío glorioso, que lo firma el Lupo Bifro, en la misma opinión no somos en lo mejor proyecto de Aragón, sino que somos en lo que hay en menos malo, bueno, pues esto, que ya una crítica normalica, y corrien, simplemente, pues, diciendo bella coseta, escocio sabelo, ¿no?, y tenía bella repercusión, tenía bella repercusión también, la justicia, no sé qué, bueno, pues vieva, y esta ahí era la revista que hacemos en 2001, ¿no?, Charrabanos, pero que sí, del Aragonés, y vieva aquí también el artículo en Aragonés, y está ahí la de 2002, Asinas en Gris, ¿no?, que tardemos una miqueta, la idea y era fe lo trimestral, pero bueno, pues, ya se sabe, pues, y eran los choves, y voluntariado, todas estas cosetas, ¿no?, nos dedicábamos más a otras cosas, pues aquí, por ejemplo, Charrabanos de Justicia de Aragonés, del de antes más, y de la institución de agora, aquí de Carnavals, que también era muy majo, pues, con las fotos, también que las feabanos, casi todas, pues, nosotras, ¿no?, que cuando nos dieran osperaste de borinar, fotito palmas las mías, y bueno, pues aquí, pues, eso de los derechos de los LGTBs, del socialismo, de muchas cosas, pues, de las cosas que vivíbanos, y que bueno, pues, que tampoco no ha cambiado aire, ¿ves?, y este llegó el artículo de antes, el que escoció, pues, que continuaba, ¿no?, pues, continuo escociendo, continuo escociendo, ¿no?, y bueno, pues, también una mica historia del aragonesismo, muy majo, muy majo, una revista bien pincha, y esto ya era de una movida que facción de ministros de la guerra de toda Europa, pues, que los anuncianos, ¿no?, porque ya había sabe qué movilizaciones en Zaragoza contra esa visítica. Y este, que yo saber más rasmea que salió, o a lo menos, o zaguero que recuerdo yo, pues, la chenque que me leiga, pues, me metes a este y en los comentarios, no, 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 te has sentido acá, te has sentido acá, bueno, a lo menos, yo saber más rasmea que recuerdo yo, ¿vale?, también salió, pues, una revista que se edició botinada, pero asignas en formato más como periódico, pero ya no la tengo, no la he trobado por casa, si Belún la ha trobado, pues, sí, sí, que me ende una. Esta ya era de cuando se presentó Chunta con Max Chen, independentistas incluso, está Europa, está las elecciones europeas, ¿no?, y a la vez, pues, lo que febamos, lo que facimos choven allá, en esa campaña, porque como encara continuábamos adentro de Chunta, pues, este o, febamos una revista, pues, eso, pues, de la Europa, de los pueblos, que es lo que probamos a nos, ¿no?, pues, aquí tenéis un mapa de las, de las naciones sin Estado, de Europa, pues, Escocia, pues, tal, pues, Occitania, Euskal Herria, tal, y, y bueno, pues, eso, pues, aquí lo que feba nos, básicamente, y era comentar los conflictos nacionales que viven por, que viven y que vinan por, por toda Europa, ¿no?, y era una cosa muy, también muy educativa, porque muchos, pues, pues, sí, pues, no sonaban todos esos países, ¿no?, pero no, no sabían os guaire bien, pues, pues, Belunos, casi ni, ni aún quedaban, ¿no?, y no sabían os guaire bien de las, de las luitas que, que tenéban, y también, pero que sí, de, de todas las luitas lingüísticas, ¿no?, de todas las, las nuengas minorizatas que, que tenéban per astí, y que no llegan reconocidas, y que la mayoría continan sin, sin reconocerse, y los suyos fablans sin, sin, sin derechos lingüísticos, ¿no?, y, y bueno, pues, remataba también, y este, y este más rasme sobre Europa, pues, remataba también con, con el tema de, de, de problema, o conflicto lingüístico, ¿no?, ¿a qué metió a problema? Yo, claro, esto lo veis ahora, 13 años sin, pues, ¿no?, 14, que, que han pasado, y lo veis de traza diferente, bueno, los textos, cal decir, y eran os todos, pues, os mayos teníamos 22, 23, 24, 25 años, como mitismo, y los textos son como son, yo ahora los leigo, pero bueno, pero la verdad es que, y eran os, pues, eso, pues, lo que, lo que lleva, y, y yo creo que facemos una cosa prodigna, ¿no?, pues, esto es más rasmea, pues, que queda, ¿no?, que, o papel, pues, quieras que no, siempre queda, y además, en esas envueltas, pues, que no lleva internet, ni deep web, ni horror, pues, pues, esto, y es lo que, lo que nos salva muchas vegadas del obliu. Así, nada, es que, historiador, historiadora, si ve el día que es escribir la historia de Chovenaya, pues, bueno, pues, aquí tienes una coseta para principiar, ¿no?, o la historia del aragonesismo, o la historia de lo que te dé, que son unas revistas que yo creo de facción historia, que se desperdivan por tozos vas, por un fascal de puestos, y que las le lleva muy tisma más chen que no nos creyemos. Así nas que, bueno, TD Believers, más rasmias, si en Querezbel 1, pues, contactad con yo, que igual me siento cheneroso y tos ne doy, y si las trobas por el puesto, pues, y si me podes ni enviar y se botinada, que no lo trobo por garra cabo, que cuento que será en casa mai, pero este neto saber. Pues eso, TD Believers, que estas cosas son muy mágicas, y que al conservarlas, y que al reivindicarlas. Que vaya bueno, nos vellemos.